Me lo dieron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro del corazón. Te esperaba la multa, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me querías. ¡Viva tu beso en la madrugada! ¡Viva tu beso en la madrugada! Te quiero más que al aire, más que al aire. Que respiro y más que al aire. ¡Viva tu beso en la madrugada! 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 Y sin embargo, te quiero. ¡Viva tu beso en la madrugada! La gracia te importa de mi corazón, sabes que ni él es mío y ni el apellido me deja dar. Llorando junto a su cura me dan la clara del día, mi niño no tiene padre, qué mala suerte la mía. Andar de España y en vez de la nana yo le canto así. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida. Más que al aire que respiro, más que al amor mío. Que se me pare el opuso, si me creo que la campana me dole. Si te falo alguna vez, eres mi vida. Y mi mujer, te lo juro compañero, no debía de quererte. Yo no debía de quererte y sin embargo te quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!